Hola Fonodrinkins, ¿cómo están? Un juego y es más del compadre Lalo. Hoy estamos estrenando un pequeño foro, un pequeño rincón de la casa que nos gusta mucho y tenemos decorado con una pintura que hizo la abuela de un excelente amigo, se llama Héctor Castañeda, su abuela, una abuela heredada de mi parte, que es la señora Clara, en paz descanse, Dios la teme en su gloria, hoy vamos a preparar algo cantinero, algo coquetón, vamos a innovar con una botanita, vamos a hacer una botanda, es la primera vez que vamos a hacer una receta en un jueves del compadre Lalo, una botanda cantinera que hacía también mi padre en paz descanse, papá la hacía para todos y nos pasamos una tarde a gusto, se la pueden echar un jueves, se la pueden echar un dominguito, los ingredientes son muy sencillitos, lo único que no conseguí hoy fue cebollita de cambray, la que venden ya en un frasquito, esa no hubo, se me complicó, pero los demás ingredientes fácilmente los van a conseguir en cualquier lado. Puse una musiquita cantinera, hablando de mujeres y tradiciones, ¿por qué no? Y bueno, la botana se llama botana cantinera de papá, necesitamos una rebanada de jamón, escogimos jamón de pavos, más o menos de un centímetro, una rebanada de queso de puertos, también de más o menos tres cuartos, un cuarto de centímetro, una rebanada de queso panela, y le pueden echar salchicha cóctel o salchicha bien en pedazos, todo lo vamos a picar en cuadritos y lo vamos a ir agregando en un recipiente. Estamos champiñones en rodajas o enteros en escabeche, por ahí ya se oye venir una tormenta, rajas también en vinagre, un poco de orégano, aceite de olivo, medio limón, unas gotas de jugo mani, palillos para el final, y sal de grano que yo utilizo mucho para cocinar, una cuchara para mezclar al final, y van a ver que rica y facilita botana. Como les dije, picamos en cuadros, más o menos de un centímetro, nuestros ingredientes, vamos a picarlos, queso de puerco, se los juro que hasta la boca se me está haciendo agua, es una botana llena de recuerdos, llena de cosas bonitas, llena de sabores, de sabores muy mexicanos, ahí si en la música se nos escuchan unos truenos, son efectos especiales naturales de una tormenta que mandamos traer por acá, y bueno, pues cuando no tenemos el Spotify contratado, pues se nos van los anuncios, ni modo, hay que echarle mi staff de producción, aquí está batallando pero con gusto, y nosotros aquí seguimos distrayéndonos para que a ustedes no se le pierdan de la receta, echamos las salchichas en cuadritos, vamos con el jamón, y si se van dando cuenta, esto está bien fácil por los ingredientes, una botanita que va a acompañar nuestra bebida de hoy, nuestra bebida de hoy es otra cerveza callejera, van a ver que coqueta nos queda, es una red beer, o sea una cerveza roja que vamos a hacer, es una chulada lo que vamos a hacer, y van a ver, este lo voy a dejar al final, para que no se nos despedore en la parte de la mezclanza, el quesito lo vamos a dejar al final, vamos a agregar, prácticamente es una lata de chile, digo, si ustedes van a tener más invitados en casa, pues le echan más de todo, esto más o menos es una proporción aquí para la familia, vamos mezclando, y ya ven como estoy babeando con los gritos, andamos babeando ya, rico y delicioso, no más que chulada, como se van integrando los ingredientes, jugo Maggi, es poquitito, poquitito, no me le echen mucho, el jugo de medio limón, el oreganato, el oreganato más o menos abundante, va a dar mucho sabor, como les comenté, salecita de grano, con unas pizcas, y, generoso aceite de olivo, y si no me equivoco, este Vicente Fernández nos está acompañando acá, generoso el aceite de olivo, echamos, una mezcla, y esta botanita, en honor a papá, y a la abuela Clara del Paz Descanse, a las obras de arte que hacía, gran escritora, gran poetisa, gran pintora, de todos los, de todos los estilos, pastel, acuarela, óleo, acrílico, chulada de abuela, la típica abuela de cuento, si lo tenemos, agregamos el queso al final, y tenemos, una botanita cantinera, y cozona, rica, salimos, con los cucheros rudos, que una chulada, y, para probar, medio nada más, agarran, pueden agarrar, una cosita de cada una, y, híjole, bueno, mmm, chulada, nos vamos con la bebida, no nos tardamos, aguanten, nos vamos a escombrar, y que no nos agarre la lluvia, porque, con este techo, se va a huir cañón, hola, hola, de nuevo, tuvimos que cambiar de foro, perdón, la lluvia nos ganó, y, tenemos que cambiar, bueno, la bebida de hoy, para acompañar nuestra botana, que como les dije, está, buenérrima, es, mmm, 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 cerveza roja, o para los muy gabachos, red beer, tengo que ir por la cerveza al refri, voy a dejar, bacán, en el parcero, en un segundo, aquí está la cheve, vamos a destapar, al estilo, va el halo, y fíjense bien, vamos a agregar, este caballote, es de 6 onzas, le vamos a quitar, 6 onzas a nuestra cerveza, más o menos de este caballito, y media oncita más, que vamos a poner por acá, ya volvió Vicente con nosotros, más o menos, si se dan cuenta, nos queda media cheve, ahora, vamos a necesitar, 3 caballitos, de 2 onzas cada uno, y este, Jiger, que tiene, media onza de limón, el primer caballito, lo vamos a llenar, de granadina, que evidentemente, nos va a dar, el toque rojo, la otra media, la vamos a llenar, con 2 onzas, de tequila, que nos va a dar, el sabor, y nos va a dar, un poco de sour, nuestro jugo, de toronja, este es juguito, de toronja, y recuerden, que acá, tenemos, jugo de limón, Vicente es una chulada, vamos a agarrar, insisto, la sal de grano, le vamos a echar, un poquitito, de sal, a nuestra cheve, nomás, para que corte, no conseguí, un embudo más pequeño, pero este embudo, está totalmente limpio, y primero, vamos a agregar, nuestras 2 onzas, de tequila, a nuestra cheve, 2 onzas de tequila, quitamos la campana, vamos a agregar, nuestra media, onzita de limón, quitamos la campana, nuestras 2 onzas, del jugo de toronja, quitamos la campana, vamos a agregar, un poquito la espuma, y vamos a agregar, nuestras 2 onzas, de granadina, se nos tiró un poco, no era la idea, creo que la echamos, demasiado rápido, y grabé, en la penca, de un maguey, tu nombre, juntito al mío, y este no lo volteamos, para que no se nos haga, un cochinero, limpiamos un poquito, nuestro escenario, limpiamos nuestra botella, y tenemos, una cerveza callejera, roja, o red beer, para acompañar, nuestra botana, por supuesto, la vamos a probar, como todas las bebidas, que hacemos en el jueves, del compadre Lalo, y que creen, con los rinques, no tiene madre, está buenísima, la mejor compañera, de nuestra botana, nos vemos el próximo jueves, ustedes saben, cómo se cuidan, ustedes saben, que esto del C19, no es un juego, yo los invito, a quedarse en casa, y echarle ganas, los que tenemos, que salir a chambear, para corretear la chuleta, hagámoslo con cuidado, para cuidarnos a nosotros, a nuestras familias, y cuidar a los demás, nos vemos el siguiente jueves, los quiero.